¡Oli Crayoli! Chicos, en este video vamos a andar caminando con una piedra gigante atrás de nosotros. ¡Eh! ¡Eh! ¿Pero qué le está pasando? ¡Se vuelve loca! Voy a traer el pelo suelto. ¡Oh, Dios mío, chicos! Mi Roquita anda como que un poquito crazy. Véanla nada más. Véanla nada más. Y sí, chicos, andamos un poquito pelonas en este obi. Nos quitaron la cabellera. Nos dijeron, ¿sabes qué? Necesitas verte cool. Así que vamos a quitarte el pelo. A ver, ¿pero qué es esto? ¿Hacia dónde tenemos...? No sé, hacia dónde lleva este... Este caminito. Pero tenemos que ir hacia allá, chicos. A ver, a ver, a ver. No sé a qué tanto tenemos que llegar. Pero vean, llevamos dos metros. Tres, cuatro, cinco... ¡No, hombre! Va a estar bien fácil, ¿verdad? Eso espero. Eso espero. La verdad no lo sé, pero cuidado, Rojita, ¿eh? Por favor. ¡No! ¡No te vayas por allá! ¡No te me vayas! ¡No te me vayas! ¡Eh! ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde te me vas? Ven acá conmigo. Ahí está. ¿Saben qué parece? No parece una roca, chicos. Parece un carboncito. ¡Eh! ¿Y ese amigo? ¿Pero qué le pasó? No sé qué le pasó al amigo, pero... ¡Oh! ¿No puedo pasar? Sí pesa. Estoy haciendo esfuerzo nada más con un dedito. Pero sí pesa. Y me va a tirar. Mira, mira. ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde? Venga, Chip, acá. Oye, amiga, cuidado con tu roquita, ¿eh? Que no me dejas pasar. ¡Amiga! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Voy a tener que subirla. ¡No! ¡No! ¡Me deshice! ¿Cuál muñeca de trapo? No puedo creerlo, chicos. No podemos caernos. No tenemos que caernos. Porque si nos caemos, vamos a tener que regresar desde el inicio. Bueno, hasta que lleguemos al checkpoint. Que el primero debe de estar cerca, yo digo. A ver, espérate, Roquita. Espérate, espérate, espérate. Tranquilita, ¿eh? Tranquilita, por favor, que te voy a llevar con tu familia. Amigo, amigo, ¿me das chance? Amigo, amigo. Oigan, este amigo no me deja pasar. Amigo, ¿qué haces? Amigo, tu roca está... Tu roca está abajo del puente. No puedes hacer nada al respecto, amigo. Pero déjame pasar, pues. Chicos, mi amigo no me deja pasar. ¡Ay, ándale! Espérate, espérate, espérate. ¡Ay, ya casi, ya casi, ya casi! Ahí está, ahí está, ahora sí. Ahora sí, chicos. ¡No, no! No puedo creerlo. ¡No! Voy a llorar, se los juro que voy a llorar. Ahora sí podemos. Esta, esta es la decisiva. Pero, por favor, sí va a estar difícil, ¿eh? Sí va a estar muy difícil, la verdad. A ver, miren, ya por fin se quitó el amigo de ahí. A ver, vamos. Cuidado, cuidado, Roca, cuidado. Ven, amiguita, ven. Ven, vengan así para acá. Vengan así para acá. Por favor, por favor, por favor. ¡Por favor! No, 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 otra vez no. Ahí, 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 ahí. Pero es que, ¿por qué se mueve tan rápido la roca? Espérate, espérate. Ahí está, ahí está. ¡Eh, eh, eh! Con amiga, pásale primero. ¡No, amiga! Ya se cayó la amiga. Ya se cayó la amiga. Oigan, sí está difícil, ¿eh? Chicos, tienen que intentar jugar este, este, este obi. Tienen que intentar jugar. ¡No! 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 Tienen que intentar jugarlo para ver si lo puede pasar porque yo me la estoy pasando muy mal. La verdad. No, pero está muy difícil. Ya saben que abajo en la descripción les dejo siempre el link a los juegos para que lo jueguen ustedes. A ver, pero... ¡Eh! Pero si me lleva hasta abajo. ¡Ah! ¡No te caigas! Amiga, me vas a tirar. Amiga, me vas a tirar, por favor. Amiga. Amiga. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. No puedo. No puedo. Vamos, 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 vamos. Ahí está. Ahí está, ahí está. Tranquilitos. Despacito. Voy subiendo. ¡No, no, 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 no! ¡Eh, quédate! ¡Oh! ¡Oh! Necesito respirar por un momento, chicos, porque... La verdad que está medio... Medio. Muy difícil. ¡Eh! 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 ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡No! ¡No! No puedo creerlo. Chicos, ahora sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡No, no, 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 no! Tranquilita, tranquilita. ¡No! A ver, yo quería ir corriendo, la verdad, pero... Este... Con mi roquita... O sea, corriendo y mi roquita atrás. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! Esa es una zona segura. Ok, pero necesito ahora un checkpoint. ¡Ah! Creo que es aquí. Creo que es aquí. ¡Oh, chicos! Ya tenemos el primer checkpoint. Gracias, ¿eh? Gracias, gracias, la verdad. ¡Ay! Pero qué bonitas casas, ¿eh? ¡Hola, señor! ¡Hola, señor! ¿Y qué es esto? ¿Son como skins? ¡Ah, mira! ¡Son skins! Pero supongo que cuestan. ¡Ah! ¡Hala! Están muy genial todas las skins, pero la verdad no sé cómo... Cómo agarrarlas, chicos. Ok, mejor me voy. ¡Hala, no! ¡Me acaba de dar un poñoñón mi misma roca! No, sí va a estar difícil, ¿eh? ¡Ah! Ok. Ok. ¿Qué clase de brujería fue esa? ¡Ay! Es que, chicos, podemos... Este... ¿Cómo se dice? El tamaño de la soga que tenemos aquí. Miren, 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 miren. ¡Uh! Ahí está. Ya la hicimos un poquitito más... Más larga. ¡Ay! Pero es que está muy difícil. Larga, corta, no importa. Está muy difícil de manejar esta... Esta piedrita, la verdad, ¿eh? Es una piedrita chiquitita, chiquitita nomás. Chiquitita. La ves por la calle y ni te das cuenta que está ahí. Por favor, ¿eh? Con cuidado, con cuidado, por favor, que no me quiero caer. A ver, até para allá. Até para allá, até para allá. ¡Uy, chicos! Y es que vean todo este lugar. Aparte de que está tenebroso, ¿quieren que traiga una roca gigante en mi espalda? ¿En serio? A ver, ok. No importa. Está bien, yo la llevo. Yo la llevo a reunir con su familia. No, me voy a caer. ¡Oh! Pensé que me iba a caer. ¡Oh! ¡Oh! ¿Y eso? ¿Qué dice? Nosotros abajo y la roca arriba. Ah, ok. Ok. Nada raro, ¿verdad, chicos? Nada absolutamente raro. Ok, a ver. ¡Ah! ¡Me caigo! ¡Espérate! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¿Hello? Ok, me acabo de detener en este lugar. No importa, chicos. No importa. Lo vamos a pasar bien, 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 bien. Chéquense nomás. Chéquense nomás. Miren, esta roquita tiene que venirse de este lado y nosotros pasar por aquí arriba. ¡Ay! No puede. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Ya. Eh. Ah. ¿Y ahora qué hago? Hicimos la soga un poquito más grande, chicos. Y vamos a ver si esta vez sí podemos hacerlo bien. A ver, pero vamos tranquilito. ¡No te caigas! ¡Sí! Pero es que se cae, ¿me está diciendo por qué se cae? Por favor. Por favor. Una, dos y... ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí pudimos! ¡Oh! ¡Oh! Oye, pero avánzale. Oye, pero avánzale, por favor. ¡Oh! Venga, chicos. A ver, vamos a hacer la soga un poquito más chiquita. Porque... Así, así. Súper mega chiquita. Para que la roquita esté pegada a nosotros, chicos. Porque la verdad es que... Está un poquito difícil, ¿eh? ¿Qué les puedo decir? Está un poquito difícil. ¡Meo! Estoy bien. Perdón, chicos. Casi me les voy. Casi me les voy por culpa de la roquita. Pero no se preocupen. Estamos bien, ¿eh? Estamos bien aquí. Unas rocas rodadoras. ¿Cómo se dicen rodadoras? ¡Hala! ¿Qué es eso? ¿Eso es una roquita? ¿Eso es una rocota? A ver. No puede ser. ¿Pero qué es esa cosota? Está enorme. A ver, ok. Vamos a esperar a que caiga y nos vamos hasta arriba. ¡Ah, no! Vean. Tenemos que llegar aquí primero. ¡Ay, ay, 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 ay! Tenemos que hacerlo a la primera. Porque si no, nos van a regresar, chicos. Y como que no queremos. ¡Dale! 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 ¡Oh, oh, oh! Ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. ¡Uy! No quiero llegar. No quiero llegar. No voy a llegar. No voy a llegar. Chicos. Es imposible. Esto va a ser imposible. Esto va a ser imposible. ¿Cómo quieren que llegue? Ahí está. Andy. ¡Vas, vas, 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 vas! ¡Dale! ¡Oh, por ti viene! ¡Oh, oh, oh! No. No, ¿eh? Definitivamente no. Va a estar imposible esto, ¿eh? Va a estar imposible. A ver. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Pero, fuerte, fuerte! No vamos a llegar. No. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡No quiero! Tengo miedo. Tengo nervios. Por favor. A ver, a ver. Ok. Ok. Desde aquí podemos darle. Dale, dale, dale. En lo que cae. ¡En lo que cae! Me pongo nerviosa porque no quiero regresar. Pesas mucho, querida Roquita. Vamos a ponerle Rocky. Rocky. Vamos a ponerle Rocky a la Roquita. Rocky. Pesas bastante, la verdad, ¿eh? Pesas bastante. ¿Qué te puedo decir? ¿Aquí? Dice insertar pelota. Ok. Está bien. Vamos. Métete ahí. Métete ahí. ¡No! ¡Uy! ¿Vieron? Casi me caigo con todo mi pelota. ¿Y ahora qué pasó? ¡Oh! ¡Se abrió una puerta! Ok. Me agrada. Me agrada, me agrada. Ok. No importa. Vamos bien. Vamos bien. Hola. ¡Uh! ¡Checkpoint! ¡Ah! ¿Cuánto llevamos? Vamos a 200 metros apenas, chicos. 220 metros. Ah. ¿Puedo llegar a China desde aquí? ¡No! ¡No! Bueno, bueno, bueno. Estábamos al ladito del checkpoint. Así que... Así que está bien. ¿Dónde? ¿Para dónde me voy? Ok. ¿Hacia dónde era? ¿Hacia dónde era? Hacia acá, ¿no? Sí, era hacia acá. Era hacia acá. Ok. Ok. Vamos, Roquita. Rocky. Vamos, Rocky. No te preocupes. Vamos bien. Vamos bien. Vamos. Muy bien. Oye, pero no te caigas. Pero no te... Pero no te caigas, por favor. Yo me la quiero llevar. Me la vamos... Nos la vamos a llevar de paseo. A ver. Vente para acá. Hay que pasear a la Roquita porque... ¡Eh! ¡Eh! Me estaba... Me estaba llevando a mí la Roquita, ¿eh? O sea, a mí me estaba sacando a pasear la Roquita. No yo a ella. Ok. ¡Eh! Creo que está difícil el que... ¡Eh! No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. En verdad que no puedo creerlo. A ver. Vamos. Vamos, chicos. Vamos. Si se puede. Si se puede. Esta vez va a ser la decisiva. Aquí va a ser la decisiva. Sí vamos a hacerlo. Muy bien. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡No! ¡No puedo! En verdad me pongo nerviosa porque no quiero caerme. ¿Saben? En verdad no quiero caerme. Pero hay un momento donde la Roquita nos empieza a sacar a pasear a nosotros. Y como que... Como que... Quédate quieta. Quédate quieta. Como que... ¡No! ¡No! Ya. Párate. Párate. Ahí está. Perfecto. Ok. ¡Eh! Pero... ¡Ah! Es que me pasa eso porque como que me pega la roca. ¿Saben? Rocky me pega. A ver. A ver. Cuidado. ¿A dónde te vas? ¿A dónde vas? No. No. A ver chicos. En esta parte voy a hacer la cuerda un poquito más grande. Porque la verdad es que no puedo pasar por ahí. Y chicos, antes que se me olvide le mando un saludo gigante a... Sonia Zavala, Abby, Mateo Salgado, Dominic y Violeta. Muchísimas gracias chicos por ver mis videos. Y chicos, recuerden que pueden darle like, suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando yo subo un nuevo video. Y si hacen eso me ponen muy feliz. Y hacen que pueda pasar esta parte porque la verdad es que es una cosa tremenda, ¿eh? Miren, miren. ¿A dónde vas, Roquita? ¿A dónde vas? Ajá. ¿A dónde vas? Se acomodó perfectamente ahí a donde vamos. No, pero no, no, no. A ver. Tenemos que... Por favor, por favor, por favor. ¡Oh, no! ¡Ah! Voy a llorar. ¡Ah! Creo que voy a tener que ir así. Vean. Vean nada más cómo pude lograr que la Roquita se pusiera en esta tablita, chicos. Creo que la voy a ir empujando poquito a poquito porque... ¡Uy, no, eh! Me puede tirar y si yo me caigo... Ya fue, chicos. Y nos caemos la Roquita y yo. A ver, pero con cuidado, Roquita, ¿eh? Por favor, con cuidado. ¡Ay, no! Se puede caer. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, no, no, no! ¡Pérate! 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 ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡Salta! No, no puedo saltar. No puedo hacer nada. Me voy a caer. Me voy a caer. Me voy a caer. ¡Miren! Ya. Ni siquiera me puedo mover, chicos. Ni siquiera me puedo mover. Ya, ya, caíte. Está bien. Te doy chance a que te ca... ¡Ah! ¡No nos caímos! ¡Sí! ¡No nos caímos! ¡Sí! ¡No! 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 ¡No nos caímos! ¡No nos caímos! ¡Ya no sube! ¡No! ¡Ya no sube! ¡Ya no sube! ¡Sí sube! ¡Sí sube! ¡Sí sube! ¡Vamos! 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 ¡Perseverancia! ¡Perseverancia! ¡Sí! ¡No voy a saltar! ¡No voy a saltar porque me voy a ir para atrás! ¡Vamos! ¡No! ¡Por favor Brandon, ayúdame! ¡Brandon! ¡Brandon! ¡Brandon es mi inventor! ¡Brandon, ayúdame! ¡Brandon! ¡Ayúdame! ¡No puedo saltar! ¡No! ¡No puedo saldar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! No, a ver. Me voy. Ándale Cuidado Pero con cuidado ¡Se rompen! ¡Se rompen! ¡Se rompen y no nos caímos! Espérate, Roquita, que yo voy primero Porque si no, me vas a tirar Por favor, por favor, por favor ¿Y aquí? ¡Apérate, espérate, espérate, espérate! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Algo me está pasando! Ok, creo que aquí vamos a tener que Hacer la parte de cuando nos caemos Así que vamos a hacer La roquita un poquito más grande Ahí está bien Pero no te caigas, por favor No te caigas A ver, ok, ok, tranquilito, tranquilito Y vamos Ok ¡Ah, y ahora cómo salto! ¡Ah, no, no tengo que! Pero, ok, ok, ok Ok, ahí quédate, quédate ¡Quieta, quieta, por favor! Ahora vamos a volverla a ser chiquitita Chiquitita, chiquitita Para que esté pegadita nosotros la roquita ¿Y aquí qué? Disculpa ¿Y aquí qué tengo que hacer? ¿Tengo que caerme aquí? ¡Ah, sí, 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 sí! Ok, ok ¡Uh, vamos bien, eh! ¡Vamos bien! Necesito otro checkpoint, por favor Necesito otro checkpoint A ver, pero pásale, compadre Bueno, comadre, ¿no? Sería comadre Es mi amiguita Pero no te caigas No, chicos Chicos, necesito un checkpoint Para poder pasar ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Porle! Ok, ok No importa, no importa Si nos caemos aquí, no importa No importa, no importa Ok Por lo menos aquí no nos caemos Al vacío, chicos Al vacío A ver, por lo menos tenemos que aguantar A los 300 metros Digo yo No, al menos Porque, Andy Te estás Te estás pasando, la verdad Te estás pasando Ahí está Ahí está A ver, ¿y aquí qué? ¡No, no, no, no! No puedo creerlo ¿Me va a regresar? ¡No! Después de tantas lágrimas, chicos Y tanto tiempo En verdad, tanto tiempo No se lo imaginan Llegamos a esta parte otra vez ¿Y aquí? Ok Ahora la Creo que la piedrita Tiene que estar abajo de nosotros Pero No sé Yo digo que vamos a tener que hacerlo Un poquito más grande Yo digo que así Pues para ver Pues ¿Qué onda? No, pero a ver, a ver Todavía no, todavía no Porque tengo que pasar eso Y eso se ve un poquito Difícil de pasar Ok, a ver A ver, espérate Mate, chiquita, chiquita Ahí está Ahí está, ahí está A ver, vamos, vamos, vamos Aquí nos quedamos Ok, sí, vean Dice La piedra abajo Y nosotros arriba Ah Oh Ya te di Nosotros tenemos que subir por aquí Ok Ok, está bien Vamos a alargar La soga Entonces A ver A ver Yo digo que ahí está bien No te caigas, por favor A ver ¿Creen que ahí? ¡Oh! Cuidado, Andy Cuidado Ahí está Vamos, chicos Vamos que sí se puede Sí se puede Tiki, 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 tiki Veo como que otra señal por ahí Ah, miren Tenemos que Pásale, pásale Ahí está Aquí quédate Aquí quédate Mientras te hago chiquita A ver Y chiquita Ahí está Miren Ya había otra señal, chicos Dice Que tenemos que pegarle a la pu... No te la creo No te la creo No te la creo Varias bromas malas después Chicos, no saben En verdad Llevo como Una hora y media Casi dos horas Tratando de pasar esto Y no puedo Simplemente No puedo, chicos O sea, en verdad No sé Con razón No hay nadie más En esta zona Porque es imposible Pasarlo O sea, bueno No es imposible Sí se puede, ¿verdad? Pero Ando perdiendo Y perdiendo Y perdiendo, chicos Simplemente No puedo, mira Quiero que vean Otra vez ¿Qué pasa si esta vez Si lo logro, eh? ¿Qué pasa si esta vez Si lo logro? Porque sé que me están viendo Y sé que me van a apoyar ¿Verdad? ¿Verdad, chicos? Vamos, Andy Vamos, Andy Vamos, Andy A ver Vamos, Andy Por favor, por favor Andicita Andicita Andy Ok Ok, 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 ok A ver, a ver A ver, a ver Quietos Quietos aquí Aquí es donde tenemos Que alargar un poquito La soga Quédate quieto Porque Si no Nos vamos A No, espérate 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 Todavía no Todavía no Ahí está Ahí está Vámonos No, no, no Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no No, no, no No, no No, no Chicos Por favor, no Voy a llorar Voy a llorar No, no, no No, no Ah, sí, sí No Chicos, no puedo Perdónenme Perdónenme Llegué A los Ciento Creo que eran ¿Qué? Ciento Casi Ciento setenta y tantos metros No puede ser No pude No pude En verdad está Muy difícil Muy difícil Quiero que lo intenten Ustedes chicos Porque yo A cada rato Me ando cayendo Y cayendo Vean nada más eso Vean nada más eso Imposible Andisita Falló Y chicos Nos vemos Hasta la próxima Chau 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 ¡Gracias!